Es una mezcla de amor, de alegría, de sacrificio que motiva esta fiesta de la Virgen del Milagro. La fiesta central va a ser mañana, sábado, porque ahí... Por favor, sáquenme la vuelta, así que podemos trabajar mejor. Ahí estamos. Entonces, te decía Lorena, hace más de tres siglos había acá dos imágenes, del Señor y de la Virgen. Y hubo un terremoto que derribó, derrumbó una ciudad esteco y ya venía para echar abajo a Salta. Sacaron procesión a las dos imágenes y hubo el milagro de que Salta se salvó del terremoto. Entonces, hicieron un pacto de fidelidad y desde hace más de 300 años sacan cada 15 de septiembre las imágenes. Pero hay una cosa particular acá. Vienen los peregrinos desde La Puna, desde La Quebrada, caminan... Algunos salieron el día 4, o sea que salieron hace 10 días y van al caroy para la fiesta de mañana. Recorrieron 580 kilómetros. Lorena, sacan una energía que yo digo que es sobrenatural. Claro. Porque vos lo ves de repente que entran saltando y cantando después de todo eso. Pero sobre todo, ¿sabés lo que se ve acá, Lorena? Una cosa que ya en las grandes ciudades, en la capital ya no se ve. La fe del pueblo. Sí. La fe sencilla, simple, pero profunda y generosa. Porque vos hablas con ellas y le decís, ¿y qué le va a decir a la Virgen, al Señor? Y te dicen, y voy a agradecer, voy a pedir por la salud, por el estudio de mis hijos y por los argentinos. Son muy, muy generosos. Entonces, por un lado están llegando las columnas. Muchas caminaron 40, 50, 100, 200, 500 kilómetros. Y fíjate cómo llegan, ¿eh? Sí. Aquí están. Llegan cansados. ¿Cómo le va? ¿Cansado? Sí, cansado, pero feliz de llegar. Cumplí un sueño, el primer año que hago esto y estoy contento con mi hijo. ¿Cómo aguantan? El espíritu, el espíritu que los mantienen. ¿De dónde sale la energía? Del corazón. Del corazón. Y lo tengo a mi hijo también. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces caminó? Esta es la primera vez, cabrón. La primera vez. La primera vez. ¿Y es buena experiencia? ¿Vale la pena? Muy linda. Vale la pena. ¿Qué le va a decir a la Virgen ahora? Gracias por pedir que llegue a mi hijo. Contento. Dale, gracias.